hola qué tal mi banda bienvenidos a otro vídeo más por otra final de la conca champions 2024 y por supuesto con el nuevo campeón pachuca que es el nuevo campeón de este torneo al vencer por 3 a 0 a columbus en la final de esta conca champions 2024 ya que los tusos llegaron a 6 títulos de esta conca champions y se convirtieron en el segundo equipo con más trofeos empatando con cruz azul el máximo ganador de la competencia es el américa bicampeón en la liga mx y que fue eliminado en las seis finales de la conca cap por el ahora campeón pachuca y el día de hoy vamos a ver cómo este periodista venezolano realmente está emocionado por la victoria del pachuca y también porque está uno de sus compatriotas que es salomón rondón que es el goleador de los tusos así que escuchemos luís rodríguez lateral balón para pedraza ahí se anima este es de osa de osa de osa para salomón viene el primero saló saló golazo 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 go salomón con el primero gan un pachuca 1 a 0 las sutiles en la definición de salomón rondón ante la salida desesperada de patrick a faily ceutl que no sabía cómo parar al vino tinto lo ha chicado bien y salomón 11 de piernas surda se la cogía sutilmente por encima para que la pelota tranquilamente ingresará Por el centro del arco Hasta el fondo de la red Está ganando el Pachuca 1 a 0 Gol del Viro Tinto Salomón Rondón 1 a 0 Se peló por 4 minutos el Rey Salomón Cuidadito gol Gol Osama Idrissi Llegó el segundo Del Pachuca Llegó el segundo del Pachuca Lo remata Osama Idrissi El 2 a 0 Es obra De Osama Idrissi Y como se entienden aquí Yo casi me lo pierdo ¿Quién es la asistencia? Adivinen de quién es la asistencia Díganlo, díganlo, díganlo Sí, sí, sí Salomón Rondón Gol y asistencia 2 a 0 Gana el Pachuca Y no nos da respiro Salomón Rondón Para celebrar un gol Porque después viene Pum Y toma asistencia Para Osama Idrissi Está ganando Está ganando el Pachuca 2 a 0 Salomón Rondón Protagonista Ta La manda a guardar el portero Que solo la ve pasar Golazo de Salomón Rondón Está ganando Pachuca Con doblete de Salomón Rondón 3 a 0 Medio palo Gol de Reynosa No Wilkerman que grita Todo el mundo gritando El gol Palón para Salomón Rondón El árbitro que va a pitar Pita el final del partido Ha ganado Pachuca Contundente 20 3 a 0 Doblete de Salomón Rondón Al minuto 12 Al 67 El segundo Lo marcó Miguel Rodríguez El 32 Y Salomón Rondón Que se guarda La pelota Debajo De la camisa Ah bueno Ah bueno El goleador De la Conca Champions Hace lo que quiere Es Salomón Rondón Ha ganado Ha ganado Nada pues Ha ganado Salomón Rondón Y el Pachuca La Conca Champions